¡Esta! 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 Durante el verano, cantando tranquilo, cantando tranquilo, es el sabiduría que ha cantado. Mientras, canto tierno salen, cristal levanten, junto a las urrañas, o a festivales. Mientras, canto tierno salen, sin querer. Se mandó su anillo por los patiños, fue la cantera. Si este anillo no sirve de la, la hermé de café, serían y rocíos. Pero amar, Dios te demostraría donde hay caballos, en vez de caballo. ¡Ah! ¡Mi señoría! ¡Ah! ¡Mi señoría! ¡Vente conmigo, dibujando andares! ¡Vinciano, vámonos bailar! ¡Vente conmigo, sufrido del baile! ¡Vente conmigo, canción catedral! ¡Vente conmigo, música 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 catedral! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!